Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia, Jackie. Jorge Mejía, Mesete. 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 Chac, 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 chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac El sonidero toca mi cumbia con orgullo que es mexicana El sonidero toca mi cumbia la cumbia de mi recanto El sonidero toca mi cumbia con orgullo que es mexicana El sonidero toca mi cumbia la cumbia de mi recanto Chac, 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 chac Chac, chac